Cántico nuevo cantaré A Jehová y cantaré Y diré que Él es grande Yo cantaré que Él es fuerte Y diré que Él es grande Yo cantaré que Él es fuerte Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es el Señor Oh, 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 oh Grande es el Señor, Creador del Universo, canta y danza, re que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, Creador del Universo, canta y danza, re que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, 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 Hosanna al Altísimo, grande es el Señor Oh, 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 Hosanna al Altísimo, grande es el Señor Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música, gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música, gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en Él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en Él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música, gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en Él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música, gozémonos Porque su presencia está aquí Porque su presencia está aquí Gozémonos en Él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza ¡Gracias! 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 Edificamos un lugar especial para ti donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Y nos perfumbamos pues te esperamos y enamoramos suspiramos y cantamos ¡Gracias! ¡Ven Señor! Lai lai, lai lai, tu amada te espera compañeras y las manos Lai lai, lai lai, oh sana, oh sana, hace que me venga junto Lai lai, lai lai, tu amada te espera compañeras y las manos Lai lai, lai lai, oh sana, oh sana, revela en el mundo Por lo grande de su nombre Por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre Yo por siempre le alabaré Cantaré de sus nestañas De su gran poder Anunciaré su nombre con gloria Y en su nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta En honor a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta En honor a Jehová Fue tu amor y tu poder Que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Libre soy Me apartaste para mí Pusiste de tu gozo en mí Tu ofrenda mi vida En gratitud Tú me envías confusión Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti En mi aquí, aquí estoy, tú me envías confusión, tu poder sobre mí, me hace confiar en ti. Gloria a tu nombre, rey. Dime aquí, aquí estoy, tú me envías confusión. Tu poder sobre mí, me hace confiar en ti. Dime aquí, aquí estoy, tú me envías confusión. Tu poder sobre mí, me hace confiar en ti. Gloria al rey. Yo estoy contento porque yo tengo la vida. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo yo voy Doy a tu nombre rey, glorificamos tu nombre, te exaltamos rey Por la libertad que nos has dado Señor, aleluya Prefiero todo lo que das tú La sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré Mi vida, eres tú Jesús Y en tu casa quiero habitar Todos los días de mi vida Y contemplar tu hermosura Deleitarme solo en ti Satisfecho estaré Cuando despierten tu gloria Y cara a cara pueda verte Contemplarte, adorarte rey Mucho tiempo esperé Pero ese día veré Tu rostro brillando sobre mí Mis lágrimas quitarás Mi rostro levantarás Satisfecho estaré Cuando despierten tu gloria Y cara a cara pueda verte Contemplarte, adorarte rey Mucho tiempo esperé Mucho tiempo esperé Pero ese día veré Tu rostro brillando Sobre mí Mis lágrimas quitarás Mi rostro levantarás Mi rostro levantarás Y tu gloria descenderá Tu presencia nos llenará De esa paz Que solo tú puedes dar 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 Tu nombre es Señor Estamos aquí Adorando tu nombre es Señor Estamos aquí Exaltando tu nombre es Señor Y tu gloria descenderá Tu presencia nos llenará Tu presencia nos llenará Tu presencia nos llenará Tu presencia nos llenará Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe en cor Recibe en cor Toda la gloria La honra y honor La honra y honor Quiero levantar Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a Ti mi vida En santidad y amor En santidad y amor Padre solo a Ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia Y me postro en tu presencia Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo, santo, nuestro Dios es poderoso, cordero de Dios, digno de adorar. Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, cordero de Dios, digno de adorar. Aleluya, aleluya, nuestro Dios reina hoy con poder. Aleluya, aleluya, nuestro Dios reina hoy con poder. Aleluya, aleluya, nuestro Dios reina hoy con poder. Aleluya, santo, 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 nuestro Dios es poderoso, cordero de Dios, Digno de adorar. Digno de adorar, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, cordero de Dios, digno de adorar. Tú eres santo.